Música Residentes del ejido Hidalgo en el Valle de Mexicali han bloqueado desde temprana hora la carretera estatal número 2, como protesta por la contaminación que ha generado por años la geotérmica propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. La problemática que ha avanzado incluso hasta lo que es el sector de salud, tenemos el índice en nuestra población de asmáticos, es el primer exigido con mayor cantidad que presentamos este problema. Cerca de 150 personas han bloqueado los accesos del puente Reforma o Puente Azul que conduce el ejido Michoacán al Hidalgo. También hay otro bloqueo en el ejido Nuevo León, otro de los poblados afectados. Señalaron que este problema de contaminación de agua, aire y suelo ya tiene cerca de 40 años. Todos ellos están liderados por Ramiro Magaña, quien es el comisariado ejidal. Han estado bloqueando los accesos a los ejidos con cintas amarillas para llamar la atención y se solucione sus demandas. Advirtieron que podrían estar todo el día y en caso de no ser escuchados, bloquearán accesos privados de la geotérmica. Con información de Joaquín Manuel, para lacrónica.com